A mí no me extraña lo que hizo el señor presidente ayer. Si usted veía, detrás de él había una palabra que tiene mucho valor en este momento, que es el consenso. Y cuando yo veía a nuestro gobernador en primera fila, sentado también, me alegré mucho por mi provincia. Sin duda de que este es un momento donde tenemos que, entre todos, poner lo mejor, buscar el consenso. Y yo ya sabía que lo de ayer iba a ser pincel grueso. Y ahora viene, hoy Dujovne va a anticipar una serie de reformas, pero la semana que viene va a estar nuestro gobernador. Y muchos gobernadores sentados también peleando lo que nos corresponde o lo que nosotros creemos que nos corresponde. Así que me parece que se inauguró, a partir de esta salida de estas elecciones, una nueva etapa de esta Argentina que el presidente y todo el equipo lo viene marcando. Es una etapa de consensos. Usted recuerde que nunca tuvimos mayoría en ninguna Cámara. Sí, tampoco la van a tener ahora. Y tampoco la vamos a tener, por lo tanto, a mí me da mucha tristeza cuando ya veo que muchos legisladores, inclusive pares míos, salen a hablar de algo que ni siquiera conocen hoy. Ni siquiera conocen. Y ya se montan en la cosa. Y creo que la gente le ha demostrado de que esa forma de construir política o poder, como usted quiera, ya la gente se cansó. Se cansó porque usted sabe muy bien que ante el miedo lo que prevalece siempre es la esperanza. Y esta política del miedo otra vez le vamos a sacar el pan a los jubilados, lo vamos a ir contra los trabajadores. Y la verdad que todo eso queda demostrado en poco tiempo que no es verdad. Ahora, de cada medida que el gobierno propone, y sobre todo cuando digo propone, ¿por qué esto no va a pasar ninguna si no pasa por la Cámara? Sí, sí. Entonces, me parece... Ayer la leía a la diputada abogado que es nada menos que la presidenta de Hacienda. Usted sabe muy bien que ahora viene otra vez una batalla muy dura del presupuesto provincial, donde ya estamos abajo con un déficit de 4.000 millones. La verdad que construir consenso desde esa tribuna es muy difícil, ¿no?